Exfuncionarios de Cedesol y Cedatú son investigados por entramado de corrupción. El pasado martes 5 de agosto, la Fiscalía General de la República declaró que investiga cuatro muebles vinculados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cedatú, y a la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, conocidos como fábricas de documentos falsos relacionados a la estafa maestra, en donde los principales sospechosos son Rosario Robles y Emilio Cebadua. Después de que la Fiscalía General de la República intentó vincular a Rosario Robles con la estafa maestra, encontró un contrato de 77.8 millones de pesos de los cuales, al menos, 6.700.000 serían aplicados a encuestas de evaluación a programas de Cedesol, pero solo pudieron encontrar evidencia de 15% del total, aproximadamente 1.048.575 encuestas. Ante esto, la Auditoría Superior de la Federación revisó el convenio y descubrió que el presupuesto de 6 millones estaba repartido en programas de apoyo alimentario, programas de pensión para adultos mayores y programa de abasto social de leche, pero aproximadamente solo un millón fue aplicado, lo cual levantó sospechas sobre los entregables de los contratos. Según una investigación realizada por Aristegui Noticias, los implicados en la falsificación de documentos son Emilio Cebadua, exoficial mayor en Cedesol y Cedesol, Rosario Gómez Bolaños, excoordinadora de comunicación social en Cedesol, Claudia Gabriela Morones Sánchez, excontadora pública en Cedesol y Cedesol, Enrique Prado Ordoñez, exdirector de adquisiciones y contratos de Cedesol y Rosario Robles como extitular de Cedesol. Los exfuncionarios señalados malversaron recursos públicos, contrataban servicios de empresas fantasma a través de documentación falsa de facturación y entregables para justificar compras públicas. Las últimas investigaciones realizadas han evidenciado el entramado de corrupción de estas instituciones de gobierno y de exfuncionarios públicos entre 2011 y 2017, es decir, durante el final de la administración de Felipe Calderón y los primeros cinco años de Enrique Peña México y Gracias.